Bueno, aquí como nosotros nos trajeron unas botas, hoy nos muestran otras botas. No teníamos la cámara, no podíamos grabarla. Bueno, nosotros tenemos unas botas, en este caso, para pegarle la suela. Se la han despegado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, lo primero que vamos a hacer es lijarla. Vamos a lijar la bota y lo segundo es coger un trapito, un estropazo o un trapito que tenemos que utilizar para ver. Cogemos disolvente y le damos a toda la suela. ¿Para qué le estamos dando disolvente? Pues le estamos dando disolvente para que la cola pegue. Porque este tipo de botas, dependiendo del material, tenemos que utilizar un tipo de cola. En este caso utilizamos una cola alemana que tenemos aquí. No se den la marca, hombre. Una cola alemana. Bueno, le damos a la suela, a las dos partes. Luego le vamos a echar la cola, la vamos a calentar. Porque este tipo de suela, en caliente es como pega. Y la vamos a pegar. Sobre todo, el disolvente. Cada vez que pegamos algo, tenemos que lijar y lavar con disolvente. Limpiar, en este caso. Así que esto ya mañana seguramente lo haréis terminado. Porque este hombre se tiene que llevar el fútbol. Hasta luego. Bueno, esta es la gota de ayer que estábamos pegando. Que os recuerdo que la limpiamos, la dejemos bien. La limpiamos con disolvente. Y luego pegamos, le echamos una cola y luego la hemos calentado. Y la hemos pegado al caliente. Este es el resultado. Falta terminarla un poquito, limpiarla. Y ya mismo está terminada. Siempre. Si nos quedaba algo, porque la prensa o algo que no nos ha pegado bien, cogemos el secador. Secamos y volvemos a pegar. Esa cola se reactiva al momento. Tarda 72 horas en hacer el efecto. Por lo cual, si la hoy, hasta dentro de dos o tres días no podrá utilizarla.